Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Síntesis Noticias, los saludo con mucho gusto, soy Ivonne Hernández y lo invito a que nos acompañe porque haremos un recorrido por lo más relevante de la información, ¿qué le parece si comenzamos? ¡Gracias! En YouTube, en todas nos encuentra como Síntesis TV, ¿qué le parece si iniciamos con la información del tipo de cambio? El tipo de cambio, interbancario usted lo encuentra la compra en 19 pesos con 38 centavos y la venta en 20 pesos con 49 centavos, en las casas de cambio usted encuentra la compra en 19 pesos con 40 centavos y la venta en 19 con 60. Y ahora sí, pasamos de lleno con las noticias. La Fiscalía General de Baja California ya investiga el caso de los medicamentos caducados que recibió la actual administración estatal en el cambio de gobierno y cuyo monto asciende a más de 140 millones de pesos. Así lo informó este jueves el secretario de Salud de Baja California. Adrián Medina Amarillas comentó que desde noviembre del año pasado, el órgano interno de control hizo una investigación administrativa acerca de los lotes de medicamentos caducados y esa información ya fue turnada a la Fiscalía General del Estado para que lleve a cabo su propia investigación y determine si hay alguna responsabilidad judicial. El órgano interno de control, desde el 19 de noviembre del año pasado, o sea, la segunda semana de que tomamos el cargo, nosotros hicimos saber al órgano interno de control, el órgano interno inició una investigación administrativa de primera intención y cuando ya reunió los elementos, ella dio nota. Las investigaciones insistió, sigue en su curso, pero hasta el momento dijo no se tiene identificado algún responsable por parte de la Fiscalía y reiteró que el caso no está cerrado. Sigue, sigue el proceso todavía en curso. Les dije, el órgano interno de control y nuestro departamento jurídico y también la Fiscalía, obviamente, tienen ya todos los elementos, no nos han avisado de que ya tengan alguna persona en especial como tal etiquetada como responsable, pero no se ha cerrado el caso. Sigue, sigue mi gente. Y mira, continuando con temas de salud, luego de tres años de que fuera suspendido el programa de cirugías gratuitas de cataratas para adultos mayores de 65 años que no cuentan con una afiliación a instituciones de salud pública, este jueves se retomó el programa. La catarata es un problema crónico inherente a la edad que condiciona una pérdida paulatina de la visión afectando la calidad de vida de los adultos mayores, que en ocasiones es magnificado por enfermedades crónico degenerativas como la diabetes e hipertensión. El objetivo de la Secretaría de Salud es realizar en lo que resta del año al menos 500 cirugías en la unidad de especialidades médicas de Mexicali y de Ensenada, que son las que cuentan con el equipo y el personal necesario para llevarlas a cabo. En el caso de Tijuana no se tiene la capacidad, por eso los pacientes de la zona metropolitana serán trasladados a Ensenada para que sean intervenidos quirúrgicamente. La operación no es invasiva, es ambulatoria y de corta estancia. Tiene una duración aproximada de 35 minutos y actualmente existe una larga lista de espera por el tiempo que duró suspendido el programa. En la unidad de especialidades médicas de Mexicali se tiene la posibilidad de realizar hasta 10 operaciones diariamente. El paciente primero es evaluado por especialistas quienes definirán cuáles son sus necesidades para posteriormente programar la intervención. Quién va a valorar el tipo de catarata, la necesidad de un lente intraocular, qué medida va a requerir y posterior va a pedir la valoración y los análisis prequirúrgicos que se solicitan en cualquier tipo de intervención quirúrgica. Posterior programamos el procedimiento, el cual dura aproximadamente unos 35-40 minutos. Se pueden realizar hasta 5 procedimientos por turno, tenemos abiertos el turno matutino y vespertino en esta unidad y contamos con dos oftalmólogos especialistas en esta área. Entonces vamos a tener una capacidad aproximada de realizar 10 procedimientos al día. Y miren, pasando a otros temas, estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio. ¿Tiene algún problema legal o de migración? Llame a los abogados de Bankers y Law Firm. Ellos tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Recuerde, Bankers y Law Firm puede ayudarle. Llame al 619-230-0330 para obtener una evaluación de su caso sin costo. Están listos para atenderlo con honestidad y respeto. Y bueno, ahora le presentamos en 280 caracteres el Twitter del día con información relevante que es tendencia a nivel mundial. Dos personas murieron en la Ciudad de México derivado del sismo de magnitud 6.9 ocurrido la madrugada de este jueves, informó la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum. Suman dos personas fallecidas tras el sismo en la Ciudad de México. Desde el gobierno de la ciudad apoyamos a los familiares y extendemos nuestra solidaridad, expresó la funcionaria a través de sus redes sociales. Las dos personas que murieron fueron una mujer en la colonia doctores que se golpeó la cabeza al caer de unas escaleras y un hombre que sufrió un infarto en la colonia educación ubicada en la alcaldía Coyoacán. Desde el último sismo de lunes que dejó dos muertos y diez heridos en el occidente de México ha habido más de mil réplicas y se estima que la de este jueves ha sido la de mayor magnitud. Pues ahí lo tiene usted la información del Twitter, más de mil réplicas. Con esta información nos vamos a pausa, pero regresamos con más. Quédese con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros a través de este espacio. Gracias por sintonizarnos a través de Facebook en este en vivo, donde nosotros podemos justamente en este espacio platicar de manera directa todas sus inquietudes. Algún tema que tengan interés de conocer, alguna duda que tengan de los temas que se han estado abordando durante la semana aquí en el noticiero, o también si quiere simplemente enviar un saludo, algún mensaje, nosotros le daremos lectura y pues de manera puntual seguimiento. Ya estamos recibiendo y agradezco varios mensajes a través de de manera directa con temas que tenemos ahí ya en una lista en espera de ser trabajados. Sí, le estamos dando lectura y muy rápido les vamos a dar respuesta. El día de hoy hablaremos de un tema que sé que es muy interesante para ustedes, el tema del transporte para los estudiantes. Así que continúe con nosotros porque vamos a hablar precisamente de estas rutas que se van a establecer. También hemos hablado del programa de cataratas. Estas operaciones que luego de tres años se suspendieron este programa de cirugías gratuitas pues se retoma. Así que manténgase el pendiente o busque mayor información en el portal en www.sintesis.com.mx o en facebook. Ahí está la información pero aún así, si no la encuentra y tiene dudas, háganoslo saber a través de un comentario y nosotros le daremos respuesta. con nosotros y ahora damos paso a una entrevista en el estudio. Nos vamos a enlazar vía Zoom con el secretario de Hacienda en Baja California, Marco Antonio Moreno, que nos va a hablar de un tema muy interesante, las finanzas públicas del Estado. Bienvenido, secretario. Buenas tardes, un saludo a ti y a todo Víctor. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por darnos un espacio de su tiempo, en su agenda. Platíquenos, secretario, las finanzas públicas del Estado tienen una calificación positiva. ¿Qué significa esto? Bueno, ciertamente hace unos días la calificadora Fitch Ratings, que es una de las dos agencias calificadoras internacionales que califican a la entidad y la deuda pública del Estado, emitió una opinión donde nos otorga una calificación a más a los créditos de deuda pública del Estado y nos otorga un cambio de perspectiva en la calificación de negativa a estable en el caso de la calificación estatal. Y eso básicamente tiene implicaciones positivas para las finanzas. Uno, en un sentido de que hay confianza de los agentes financieros, de las calificadoras, en el plan estratégico, en términos financieros que hemos implementado en el Estado. Y por otra parte, pues representa la la posibilidad de lograr mantener tasas de interés muy interesantes para el para la deuda pública estatal, que es del orden de los quince millones de pesos. Y al final de cuentas, esto se traduce en un mecanismo de confianza hacia nosotros, hacia la gestión de ya casi un año de iniciado. Y bueno, representa también la la el reconocimiento a que el Estado avanza en materia financiera y que estamos creando condiciones para que las empresas de todo el mundo que estén interesadas en invertir, vengan a Baja California y aprovechen la localización geográfica estratégica que ofrecemos para todos los. Secretario, se habla de un superávit financiero. ¿Qué nos quieren decir con esto? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto es cierto? En principio te diría que como contexto, el Estado en los últimos ocho años al menos ha generado déficits financieros. Un déficit financiero es cuando el egreso supera el ingreso y ese diferencial de lo que gastamos de más sobre los ingresos disponibles tiene que ser financiado de alguna manera y ha provocado una acumulación muy fuerte de pasivos de todo tipo. Recibimos al inicio de la administración pasivos muy complicados, pasivos sensibles, pasivos con los sindicatos, el magisterio, la burocracia, con los ayuntamientos, lógicamente con agentes financieros, con contratistas. Y la intención de nuestro plan financiero, cuyo primer ejercicio es este 2022, es revertir ese comportamiento de generación de déficit recurrentes, iniciar un proceso donde se generen superávit financieros. Al contrario del déficit, el superávit es cuando el ingreso supera el egreso y tienes una diferencia positiva que te permite liberar esos recursos hacia actividades directamente productivas, hacia actividades de inversión en este caso concreto. Después de ocho años consecutivos de déficits recurrentes, este 2022 estamos tratando de hacer el primer ejercicio que le damos la vuelta, que podamos lograr un equilibrio financiero donde al menos sean similares los ingresos y egresos y poder empezar a atender un rezago de inversión en infraestructura brutal que tenemos al menos en la última década. Este, ese es el sentido del superávit financiero que las agencias calificadoras vieron los dos primeros trimestres del ejercicio con un comportamiento muy positivo. Secretario, sabemos que la gobernadora visita el extranjero, que se manda a las empresas con con todo esto. Pues un mensaje de confianza, un mensaje en el sentido de que en Baja California hay orden y disciplina financiera en el manejo del funcionamiento del estado, que es un estado con condiciones de competitividad, que respeta la inversión extranjera y que está haciendo todo lo necesario para ser más competitivo y la competitividad estatal está vinculada directamente a grandes proyectos de inversión en infraestructura y la única manera de poder lograr esto es a través de disciplina financiera. En la medida que las finanzas públicas estatales estén en buenas condiciones, eso nos va a permitir ir a levantar recursos de todo tipo, inversión pública y privada para atender este rezago de infraestructura al que me refiero, que está muy localizado en temas de falta de infraestructura en medio ambiente, en el sector hídrico, en el agua, en movilidad, en urbanización. Recibimos, por ejemplo, unos organismos operadores del agua en las condiciones, sobre todo la zona costa en condiciones este caóticas, con equipos totalmente fuera de uso, con una falta de inversión en infraestructura brutal, con un funcionamiento muy acotado por estas condiciones de falta de liquidez y de recursos. Estamos nosotros empujando a revertir esta situación y poder darle permanencia y seguridad al suministro del agua y en todas las demás áreas de acción del pleno que son muy importantes para el capital. Al final de cuentas, todo esto implica un crecimiento de la actividad económica, la posibilidad de generar ingresos fiscales adicionales para el estado y desde luego crear un ambiente de desarrollo económico, político y social propicio para todos los que habitamos en este gran estado. Ya casi por último, secretario, ¿qué se hace con este dinero que se ahorra? Bueno, lo destinamos a inversiones en infraestructura. Te pongo un dato. En los últimos ocho años, la inversión promedio por año de recursos estatales en infraestructura ha sido el oro de mil millones de pesos. Nosotros en este 2022 estaremos invirtiendo más de cuatro mil millones de pesos. La intención es mantener niveles crecientes de inversiones en infraestructura, en todas las necesidades de infraestructura que me he referido, con la intención de ir avanzando en este proceso de mejora continua del estado, de crear condiciones de más empleo, que está vinculado lógicamente a nuevas inversiones que estaremos recibiendo de todas las partes del mundo. El nuevo enfoque de la economía nos sitúa a nosotros en más de las entidades con mayor capacidad de recepción de inversión, que lógicamente tiene consecuencias positivas en el bienestar social. Al haber mayor inversión, hay más empleo, más demanda de educación, de gente capacitada, de salud, etcétera. Y ese es el enfoque lógicamente que la gobernadora nos ha pedido demos al plan financiero. No tiene sentido tener finanzas sanas si no hay una sociedad en crecimiento porque mejora su nivel de vida, sus satisfactores. Ese es el propósito del plan financiero. Para concluir, secretario, ¿cuál sería el mensaje a los pequeños y medianos empresarios? Estaremos trabajando con mucha responsabilidad, con mucha transparencia, de la mano con el sector empresarial. Este gobierno es un gobierno amigable con inversión. Las pequeñas y medianas empresas en el estado representan la masa más importante de negocios. Tenemos mucho respeto sobre lo que hacen y sabemos que son indispensables para que concurran a este modelo de crecimiento compartido que tenemos, estado y sociedad. Pues agradezco mucho su tiempo para platicarnos acerca de este tema, pues que debe ser de interés para todos, como bien lo mencionaba. Gracias por estar con el público de Síntesis TV, Marco Antonio Moreno, secretario de Hacienda en Baja California. Gracias, buenas tardes a todos. Con esto nos vamos a una pausa, pero regresamos con más información. Muchas gracias por continuar con nosotros a través de Facebook Live. De verdad, un agradecimiento especial a todas aquellas personas que se conectan, que se tomen el tiempo de darnos alguna reacción, algún mensaje. Por ahí tenemos pendientes, como le mencionaba, algunos temas que ya le estamos dando seguimiento y mañana le daremos respuesta a ellos. Entre uno de ellos, que recuerdo que ya nos pasaron el dato, es el tema de la regularización de los autochocolate, que por ahí les vamos a aclarar qué va a pasar con los carros que empiezan con número, qué va a empezar con los carros que empiezan con letra. Todo eso le vamos a tener la respuesta. Y bueno, ya estuvimos escuchando en el Twitter del día acerca de estas réplicas, más de mil réplicas que se han estado dando después de este fuerte sismo de inicios de semana. Es bien importante pues estar preparados con nuestro plan familiar, qué podemos hacer en el caso de que se presente un sismo fuerte, si tenemos, evaluamos riesgos en nuestra casa. Todo el mes Protección Civil estará trabajando con la ciudadanía, con estudiantes y demás, al menos aquí en el municipio de Tijuana, acerca de esto, de los temas preventivos. Es decir, qué podemos hacer para estar preparados en el momento en que ocurra algo así. Vamos a seguir platicando más adelante. Más adelante. Regresamos con más información y si tiene alguna duda sobre la contingencia sanitaria que vivimos o acerca de cómo prevenir el contagio de COVID-19, envíenos sus preguntas a nuestras redes sociales. Especialistas del Hospital El Prado estarán resolviendo cada una de sus dudas de manera online y las respuestas serán publicadas en nuestra página de Facebook. No olvides seguirnos y mantenerse informado de lo que sucede en Baja California. Y mira, ahora vámonos a otros temas. Yadier Molina habla de su última campaña con Cardenales buscando otro anillo de serie mundial. Además, si considera participar con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol. Vamos a la entrevista desde el Parque Petcom. Yadier, primero que nada, para platicar de esta temporada en la que se resume de todo, una reunión de Pujols, Molina, Wainwright y por supuesto como que el querer dar el último vuelo por algunos jugadores, pero ¿cómo se sienten ustedes al tener todavía esas expectativas de una serie mundial? Pues bien contento, de verdad que sí, ha sido una temporada súper buena. Obviamente activa en cuestión personal de salud y eso. Pero sí, es una temporada súper buena ver lo que Alberto está haciendo, que ver lo que el equipo está haciendo, Wainwright y el equipo ganando y estar en la primera posición a esta etapa. Pues algo bien, bien, bien bonito. Sí, ¿sentiste como que algo de nostalgia en esta campaña por verse una vez más reunidos para esta edición? Sí, de verdad que es algo bien bonito estar los tres juntos, o sea, obviamente pues hemos ganado juntos, hemos ganado dos campeonatos juntos y es algo bien bonito objetirarnos juntos. Obviamente Albert y yo todavía no sabemos de Wainwright cuál es su decisión todavía, pero es algo bien bonito. Algo que especificas de salud, pero al mismo tiempo como que Yadier Molina todavía sabe para sorprender a los corredores en base. ¿Cómo puedes decir personalmente de que todavía está el potencial de Yadier Molina en la batería? Pues te digo, todo viene en cuestión de trabajo en equipo. Los pitchers están siendo bien, bien de abajo, ayudándome con el tiempo. Y obviamente pues ha sido un poquito más difícil, no es la misma condición de tener 21, 23, 24 años, ya son 40 años, muchos, muchos juegos. Pero uno trata de hacer lo mejor que uno puede. Ok. Y también ahora para platicar en Puerto Rico en Camino al Clásico Mundial, ¿qué intenciones quieres de que jugar o qué planes quieres para estar en Puerto Rico? Pues te digo, o sea, tenemos un equipo bueno, un equipo pues que tiene más experiencia joven con algunos veteranos. En mi caso personal, pero obviamente no voy a jugar. Alguna cosa pues voy a estar ahí como coach, como dirigente, como ellos prefieran. Pero de alguna forma voy a estar ahí ayudando a estos jóvenes y tratar de disfrutarme de otro cárcico. Y bien, cada vez nos acercamos más al fin de semana. Si usted quiere iniciar sus planes, lo invito a que vayamos juntos a conocer el pronóstico del tiempo. En el municipio de Tijuana este viernes se registrarán altas de 28 y bajas de 15 con cielo despejado. El sábado seguirá el día soleado con máximas de 29 y mínimas de 19. El domingo altas de 28 y bajas de 18. El lunes esperan máximas de 28 y mínimas de 17 con cielo parcialmente nublado. El martes será un día soleado con altas de 29 y bajas de 18. Con nuestros vecinos en San Diego este viernes se pronostican máximas de 26 y mínimas de 19 con cielo parcialmente nublado. El sábado se presentan altas de 27 y bajas de 19 con cielo despejado. Así continuará el día domingo con máximas de 26 y mínimas de 19. El lunes seguirá el día soleado con altas de 26 y bajas de 19. El martes máximas de 26 y mínimas de 18. En el pueblo mágico de Tecate este viernes se contemplan altas de 33 y bajas de 19 con cielo parcialmente nublado. El sábado se registrarán máximas de 34 y mínimas de 20. El domingo altas de 35 y bajas de 21 con cielo despejado para ambos días. El lunes seguirá el día soleado con máximas de 39 y mínimas de 20. El martes altas de 39 y bajas de 20. En Mexicali este viernes se esperan altas de 39 y bajas de 28 con probabilidad de lluvia. El sábado se pronostican máximas de 42 y mínimas de 28 con cielo despejado. Así continuará el día domingo con altas de 44 y bajas de 28. El lunes seguirá el día soleado con máximas de 44 y mínimas de 27. El martes altas de 44 y bajas de 25. En playas de Rosarito este viernes se presentarán altas de 23 y bajas de 19 con cielo despejado. El sábado seguirá el día soleado con máximas de 25 y mínimas de 20. El domingo altas de 24 y bajas de 19. El lunes se contemplan máximas de 24 y mínimas de 19. El martes altas de 24 y bajas de 19 con cielo parcialmente nublado para ambos días. Finalmente en el puerto de Ensenada este viernes se registrarán máximas de 26 y mínimas de 19 con cielo parcialmente nublado. El sábado seguirá el día nublado con altas de 27 y bajas de 20. El domingo será un día soleado con máximas de 28 y mínimas de 21. El lunes se esperan altas de 28 y bajas de 20 con cielo parcialmente nublado. Y así continuará el día martes con máximas de 27 y mínimas de 20. Pues ahí lo tiene usted. Nuevamente se espera un ligero aumento en las temperaturas, así que a prepararse. Con esta información nos vamos a pausar, pero regresamos. Quédese con nosotros. Gracias por estar con nosotros a través de Facebook Live. Ya estamos en la recta final, como se dice, de este noticiero. Y agradezco el favor de su atención y todos sus mensajes que nos han enviado, ya sea de manera directa o a través de esta misma transmisión. Le recuerdo, miren, hay unas encuestas a través de Facebook, del Facebook de Sintesis TV, que se están realizando. Una de ellas que anda circulando por ahí, si usted se puede ponerla a buscar o si sea un ratito por ahí la encontrará, que está relacionada con las luces que se observaron en Playas de Tijuana. Platíquenos qué piensa al respecto. Ya tenemos muchas opiniones divididas y el día de mañana le presentaremos los resultados de esta encuesta. Se van a estar publicando diversas para que si usted lo desea pueda darnos respuesta, pueda darnos opinión al respecto de cada una de estas preguntas. Más que nada preguntas, comentarios y temas para que usted pueda opinar y hablar de esto. El día de mañana le estaremos dando un seguimiento para que usted se mantenga al pendiente. Y regresamos y ahora vamos a conocer lo que sucede alrededor del mundo con el bloque internacional. La Fuerza Armada Nacional Boliviana derribó una avioneta proveniente de México con destino a Aruba cuando cambió de rumbo e ingresó ilegalmente al espacio aéreo venezolano. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la FAMB explicó que la operación estuvo a cargo de efectivos del Sistema Defensivo Aeroespacial Integral en una pista clandestina ubicada en el estado de Zulia. El gobierno nicaguarense bloqueó la señal de televisión de CNN y el acto ha sido altamente criticado y señalado como censura. La cadena emitió un comunicado sobre la salida del aire de su señal, a pesar de que CNN en español ha intentado obtener algún comunicado tanto del gobierno como de los clave operadores que llevan la señal siguen sin obtener respuesta. Rusia y Ucrania llevaron a cabo este miércoles un inesperado canje de prisioneros, el mayor desde el inicio de la guerra y en el que participaron casi 300 personas, entre ellas 10 extranjeros y los comandantes que dirigieron una prolongada defensa ucraniana de Maripúl a principios de este año. Entre los extranjeros liberados figuran dos británicos y un marroquí que había sido condenados a muerte en junio. La administración de Joe Biden donará casi 200 millones de dólares en asistencia humanitaria adicional a través de organizaciones internacionales y socios no gubernamentales en México y América Central, anunció el miércoles el secretario de Estado, Anthony Blinken. La asistencia apoyará las necesidades humanitarias y de protección de los refugiados solicitantes de asilo desplazados internos y migrantes. Con esta información llegamos al final de esta edición de Síntesis Noticias. Agradezco mucho el favor de su atención. Soy Ivonne Hernández y le recomiendo que se quede con la programación de Síntesis TV. A continuación viene el programa Al Gusto. Y a las 7 de la noche la información completa de lo que ha acontecido en la región con mi compañera Geraldine González. Yo le deseo que esté usted muy bien y que tenga buenas tardes.